... Que hoy han circulado por las calles de Córdoba... ...se parece bastante a la de cualquier otra jornada... ...hoy se celebra el Día Europeo Sin Coche... ...esta celebración pone fin a la Semana de la Movilidad... ...con la que las administraciones... ...y especialmente el Ayuntamiento... ...pretenden concienciar a la población... ...sobre la necesidad de hacer un uso responsable del tráfico... ...motorizado y promover alternativas... ...más respetuosas con el medio ambiente... ...como son, por ejemplo, el transporte público... ...la bicicleta o los vehículos eléctricos... ...durante toda la semana se han desarrollado... ...actividades de todo tipo... ...desde paseo y rutas peatonales hasta gincanas... ...pasando por cursos, talleres, concursos y exposiciones... ...hola tradicional, fiesta de la bicicleta... ...y la novedosa feria de la micromovilidad... ...sin alcanzar las dimensiones de otras ciudades... ...el tráfico genera en Córdoba problemas... ...sobre todo en cuanto a la calidad del aire... ...y en la contaminación acústica... ...en algunas calles como el Vial Norte... ...se contabiliza el paso de más de 30.000 vehículos al día... ...y en las horas puntas se repiten atascos y retenciones... ...en los viales del centro... ...y en las entradas y salidas de los polígonos. Hoy, día europeo sin coche... ...parece que ni el precio del combustible... ...ni las iniciativas institucionales... ...acaban de dar resultado... ...habrá que seguir trabajando. Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos a la primera edición de PTB Noticias... ...de este jueves 22 de septiembre... ...el pleno ordinario del mes de septiembre venía calentito... ...extrañado de que la oposición no quiera debates... ...que contribuyan a mejorar la ciudad... ...el alcalde ha retirado el polémico punto del orden del día... ...sobre la Junta del Gobierno Local para evitar el ruido... ...pero no ha dejado pasar la ocasión... ...para hacer balance de su mandato... ...y resumir las claves del curso político. José María Bellido ha ido al grano... ...en los prolegómenos del pleno ordinario del mes de septiembre... ...el alcalde quería debatir con la oposición... ...para confrontar con ellos políticas... ...acuerdos de Junta de Gobierno Local... ...balances o propuestas de futuro... ...pero el PSOE puso el grito en el cielo... ...al entender que Bellido tenía miedo... ...y no quería dar la cara... ...según Podemos se trataba de una maniobra... ...para tapar el debate por la supuesta corrupción... ...en el área de infraestructuras... ...mientras que Vox ha hablado de un uso rastero... ...y torticero del pleno para desviar la atención... ...finalmente el primer edil ha optado... ...por quitar ese punto del orden del día... ...y a cambio ha sacado pecho en la sala de prensa... ...del Ayuntamiento por la gestión... ...en sus tres años largos de mandato. Este Gobierno siempre ha actuado para todos... ...haciendo una ciudad para todos... ...siempre he dicho muchas veces que Córdoba somos todos... ...hemos pasado tiempos que han sido verdaderamente complicados... ...tiempos de pandemia... ...tiempos de confinamiento... ...tiempos de guerra, tiempos de crisis energética... ...tiempos de inflación... ...y hemos actuado en tres ejes... ...en ese Córdoba somos todos... ...y es verdad que voy a ser breve... ...hemos dado un manto social para que nadie se quedara atrás... ...y lo hemos creado... ...hemos creado una red... ...para que todo el mundo estuviera bien... ...hemos apostado por los servicios públicos y de calidad... ...y hemos procurado la reactivación económica". Desde mediados de 2019... ...el Ayuntamiento ha dedicado más de 18 millones de euros... ...para fortalecer el tejido empresarial... ...y este año inyectará más de 8 millones... ...para optimizar los servicios públicos... ...que prestan a Ocorsa, Sadeco y CECOSAM... ...además se va a poner en marcha un plan contra la pobreza energética... ...dotado con 500.000 euros... ...el alcalde ha enfatizado la apuesta de su equipo de gobierno... ...por bajar impuestos y reforzar las plantillas públicas... ...y ha adelantado los planes con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. En el mes de octubre tendrá su primera actividad... ...pero les digo más, para aquellos que dudaban... ...ahora mismo ya hay reservadas, y esto también es una novedad... ...seis ferias, ahora mismo que ya sabemos con rotundidad... ...que se van a celebrar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones... ...seis congresos de carácter nacional e internacional... ...y tres presentaciones que ya están previstas... ...en el calendario del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones... ...algo que va a beneficiar al sector turístico... ...al sector de transporte público... ...al sector hostelero, al sector hotelero... ...a todos esos que seguro que esto sí le hubiera interesado... ...hoy en el Pleno todos, hubiéramos podido hablar y debatir... ...de cómo hacerlo mejor, de qué propuestas tener". Entre los proyectos del pasado que se están resolviendo... ...Bellido también ha mencionado Caballerizas Reales... ...la Normal de Magisterio, San Eulogio... ...el Polideportivo de la Juventud y la Avenida de Trasierra... ...asimismo ha destacado la creación de la oficina de parcelaciones... ...y ha anunciado la inminente licitación de las obras... ...en los parques de La Ruzafilla, El Flamenco y Levante... ...finalmente ha adelantado que los autobuses turísticos... ...pararán en la Avenida del Corregidor... ...para dejar de hacerlo junto al Alcázar... ...una zona que se pretende peatonalizar... ...mientras que los fondos Next Generation... ...van a permitir un par de actuaciones... ...en materia de aparcamientos... ...el de Puerta de Córdoba y el de la Plaza de Toros. En el ojo del huracán por el caso Infraestructuras... ...David Dorado ya ejerce como concejal no adscrito... ...mientras Ciudadanos reitera su lealtad... ...al Partido Popular. Según David Dorado, el alcalde no colabora con la justicia... ...para esclarecer los supuestos contratos irregulares... ...en la Delegación de Infraestructuras... ...sino todo lo contrario. Dice que está bloqueando la investigación... ...con maniobras que denotan falta de transparencia y valentía. El escándalo ha tenido muchas vueltas de tuerca... ...y ha desembocado en la salida de Dorado de Ciudadanos. Hoy ha regresado a capitulares... ...ahora como concejal no adscrito. Que paren con esa campaña mediática de desacreditarme... ...yo no soy ningún loco... ...ni soy una persona desequilibrada... ...yo simplemente estoy defendiendo mi honor... ...cuando dicen algo que es mentira sobre mí... ...y yo lo desmiento... ...resulta que estoy montando un circo. Vamos a ver, yo tengo que decir las cosas como son. Si alguien miente... ...y tengo además pruebas para desmentirlo... ...pues las aporto... ...para que quede en evidencia... ...sin el más mínimo interés de montar un circo... ...simplemente aclarar las cosas. Por lo tanto, que cesen... ...que cesen en esa actitud tan beligerante contra mí... ...que yo no voy contra ellos ni contra nadie... ...yo voy por la verdad y la justicia. Y por supuesto, para salvaguardar mi honor. David Dorado asegura que no le han negado... ...ni el sueldo ni el despacho... ...sino que lo ha rechazado porque no le hace falta... ...y subraya que su vida política terminará en mayo... ...del año que viene. Y aclara que no es un transfuga... ...sino un concejal no adscrito. La portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás... ...ha insistido en que se trata de una venganza personal... ...y que Dorado debería haber dejado el acta... ...porque los ciudadanos no votan a las personas... ...en a los partidos. Nosotros, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos... ...vamos a seguir en la misma línea de la que entramos... ...que es trabajar en beneficio de Córdoba... ...y de los cordobeses. Absoluta lealtad al pacto de gobierno. Dar estabilidad a Córdoba. Para eso vinimos. Para dar estabilidad a Córdoba. Para quitar los enfrentamientos. Para intentar favorecer el consenso. Eso es lo que quieren los cordobeses. No quieren enfrentamientos. Y nosotros vamos a seguir en esa línea. Trabajando tal y como lo estamos haciendo. Dejándonos la piel para que los proyectos salgan adelante. Y no nos vamos a desviar ni un solo milímetro. Por otro lado, en el Pleno de hoy se ha estrenado Joaquín Dobladez. El responsable del Gabinete de la Subdelegada del Gobierno... ...Perno ha tomado posesión como nuevo concejal del Grupo Socialista... ...en sustitución de Isabel Ambrosio. El consejero de Administración Local, José Antonio Nieto... ...y representantes de las ocho diputaciones andaluzas... ...han firmado esta mañana en el Palacio de la Merced... ...el convenio para la cofinanciación... ...del Plan de Fomento del Empleo Agrario. El PFEA está financiado por el Gobierno Central... ...la Junta de Andalucía y las administraciones provinciales. ...acabamos de hacer la firma del PFEA... ...del Plan de Fomento del Empleo Agrario en Andalucía... ...uno de los grandes proyectos que son típicamente andaluces... ...solo Andalucía y Extremadura disfrutan de este plan de empleo... ...es, como su propio nombre indica, un plan de empleo... ...donde la mano de obra es lo prioritario... ...desgraciadamente en muchos pueblos de Andalucía... ...en zonas del interior, en zonas rurales... ...la posibilidad de acceder a empleo durante un año es muy difícil... ...y la única manera es con un apoyo de todas las administraciones... ...Gobierno de España, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos... ...que permitan activar una solución de emergencia como es el PFEA. Un grupo de alrededor de 50 trabajadores de ayuda a domicilio de la provincia... ...se han manifestado a las puertas precisamente de allí, de la Diputación... ...para exigir el cumplimiento de los convenios que les regula su empleo... ...el grupo de trabajadores defiende que el no cumplimiento de estos servicios... ...es para ellos un grave perjuicio. Llegados desde Rute, La Rambla, Montoro, Doña Mencía y Villafranca... ...trabajadores y trabajadoras del servicio a domicilio... ...reconocen estar sufriendo un grave problema con sus salarios. Según indican los convenios colectivos, ya recogen unas subidas salariales... ...en relación a la subida del Producto Interior Bruto y del IPC. La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, CTA, acusa a dos empresas... ...en concreto, Ovolos SCA y CLECE S.A. Reivindican que el perjuicio no es sólo cobrar menos, que también... ...sino que sufren detrimentos en las indemnizaciones... ...por contratos eventuales en el desempleo... ...o en las prestaciones por incapacidad temporal. Bueno, el fundamento de la protesta es que hay un convenio colectivo... ...marco o estatal, que es el séptimo convenio... ...que establece una subida del IPC para este año... ...y que la mayoría de las empresas en principio se han negado a pagarla. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que hay que pagar... ...porque no ofrece lugar a duda la interpretación de ese convenio... ...y ahora ya están pagando o están en disposición de empezar a pagar todas... ...menos CLECE, que es una multinacional del grupo Florentino Pérez... ...y Ovolos, que es una sociedad cooperativa andaluza... ...que está en posada. CLECE está en la provincia de Córdoba en siete localidades... ...entre ellos Montoro, La Rambla, Doña Mencía... ...Villafranca, Pozo Blanco, Rute y bueno, se niega en redondo a pagar. Estos trabajadores temen que el caso termine en los tribunales... ...lo que verían como una derrota, puesto que serían ellos mismos... ...los que tendrían que asumir los costes de un proceso... ...que se alargaría en el tiempo más de lo estimado. Las trabajadoras reconocen que este problema les afecta mentalmente... ...también en el desarrollo de su día a día. Yo quería decir que por favor, que la empresa que se haga en cargo... ...que es que lo que nos estamos pidiendo no es que lo pedimos... ...es que nos lo merecemos, nos lo deben y es una obligación de ellos. CTA amenaza con parones intermitentes e incluso con la huelga... ...si no alcanzan una solución de forma temprana y que arregle su petición. Y pasamos a deportes. Hoy el Córdoba ha entrenado a puerta cerrada en la ciudad deportiva... ...preparando el duelo del domingo ante la cultural leonesa. En las filas de Germán Crespo se encuentra precisamente un ex de la cultural. Jorge Moreno. Desde León llegó en el pasado mercado veraniego Jorge Moreno. El central no tuvo demasiados minutos y un rol secundario en el Reino de León... ...todo lo contrario de lo que ha sido su inicio con la elástica blanquiverde. El central ha sido titular en los tres primeros partidos de liga... ...aunque no tuvo minutos en el último duelo. El central madrileño fue protagonista en sala de prensa esta misma semana. Reconoce que hincar el diente en el Reino es complicado... ...pero que tiene el conocimiento necesario para ponerlo en práctica. Bueno, en el Reino siempre es complicado, ¿no? Sí que es verdad que conozco a varios compañeros de la pasada temporada... ...y allí para ganar tenemos que hacerlo lo que venimos haciendo, ¿no? Seguir en la línea que estamos y así conseguiremos los tres puntos. Bueno, pues como has dicho tú, ellos es un equipo que les gusta tener el balón... ...como a nosotros, que van a la presión alta, que tampoco se complican... ...si no tienen opciones y nosotros, como he dicho antes, vamos a seguir en nuestra línea... ...vamos a intentar jugar y buscar superioridades tanto por dentro como por fuera. Jorge Moreno completó los tres primeros partidos, pero fue suplente ante el Rayo Majadahonda... ...en beneficio de José Cruz. Otro Cruz, Fran, milita en la cultural leonesa, pero todavía no ha jugado esta campaña. De momento, Eduardo Docampo confía ciegamente en la pareja de centrales... ...formada por el capitán, John Anderame Livia y Cristian Pérez. La cultural suma seis puntos de doce posibles, Merced a dos derrotas y otras tantas victorias. 0-1 ante el Badajoz en un decepcionante estreno en casa, 2-0 al Ceuta, 0-1 en Algeciras y 3-2 en Ferrol. Ya saben que todo el deporte y la actualidad del Córdoba Club de Fútbol... ...la actualizamos a partir de las dos y media en todo CCF. Pero antes también, en clave polideportiva, les tenemos que contar que el Córdoba Patrimonio... ...regresa mañana a la competición. Lo hace además visitando al actual campeón de Liga y de Europa, el FC Barcelona. José González, técnico, espera dar la sorpresa, aunque reconoce que le toca bailar con la más fea. No fue quizá el debut soñado y por ese motivo ahora toca dar la campanada. O al menos buscarla. El Córdoba Patrimonio retoma la Liga este viernes en su visita al Palau La Urana. A las siete y media de la tarde, el balón echará a rodar para el duelo de la segunda jornada. En la primera, Noya sorprendió con su victoria en Vista Alegre... ...y ahora los blanquiverdes han de recuperar ese pequeño terreno perdido. El equipo de Josan ya ganó al Barça hace dos temporadas en Vista Alegre... ...y empató la pasada también en territorio califal. Sin embargo, en tierras catalanas su presencia se cuenta por derrotas. Bueno, nos enfrentamos quizás al mejor equipo del mundo con diferencias. Bueno, plagado de jugadores internacionales en las mejores selecciones. Con el entrenador quizás uno de los más logrados de todos los tiempos. Obviamente, un partido muy complicado. Nos toca bailar con la más fea en esta semana. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a tener nuestras oportunidades en el Palau. Vamos a ir sobre todo con mucha ambición, siendo un equipo unido. Y bueno, salemos con una liga muy competitiva donde hay muchos factores que influyen para ganar o perder un partido. Y bueno, la clave en este caso para intentar sacar algo positivo es esa confianza y esa unión que tenemos en saber que somos capaces de hacer un buen partido. Competir dentro de nuestras cosas que podemos controlar, que es fundamental. Saber qué es lo que podemos controlar y lo que no. Intentar que el partido se juegue a lo que nosotros queremos. Bueno, y a partir de ahí pues intentar hacer felices a toda la gente que nos sigue. Y sobre todo pues que cuando acabe el partido hayamos honrado la camiseta. Con Zequi de baja por lesión, Josan busca dar la sorpresa con la principal baza del poco tiempo que los blaugranas han tenido para preparar el choque debido a sus bajas por compromisos internacionales. Aún así, a los ojos del técnico de Puente Genil, son el mejor equipo del mundo con diferencia. Según la predicción para mañana viernes, primer día del otoño, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales durante la tarde. Los vientos serán variables flojos mientras que las temperaturas máximas subirán. En la capital se esperan entre 17 y 33 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos ofrece los siguientes espectáculos. El viernes 16 a las 8 de la tarde la Orquesta de Córdoba dará su concierto de presentación de la temporada 2022-2023 en el Gran Teatro. Y a las 9 y media en el Teatro de la Serquía el Arrebato presentará la reedición de su último disco Más Abrazos. El sábado 17 a las 9 y media de la noche la música de Freddie Mercury y compañía inundará el Teatro de la Serquía con God Save the Queen. Y el domingo 18 también a las 9 y media de la noche el Teatro de la Serquía volverá a abrir sus puertas para que Taburete brinde su quinto álbum, Matadero 5. Disfruta y regala cultura, IMAE Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!